Bien, jóvenes, vamos a resolver ahora una pregunta relacionada con los géneros literarios. El siguiente fragmento del cuento, Los gallinazos sin plumas, de Julio Ramón Ribeiro, se caracteriza por ser característica principal del género. Muy bien, en este caso tenemos una pregunta para completar, pero tenemos que revisar un fragmento para poder responder la misma. Bueno, leemos ese fragmento entonces. Efraín y Enrique, después de un breve descanso, empiezan su trabajo. Cada uno escoge una acera de la calle. Los cubos de basura están alineados delante de las puertas. Hay que vaciarlos íntegramente y luego comenzar la exploración. Un cubo de basura es siempre una caja de sorpresas. Se encuentran latas de sardinas, zapatos viejos, pedazos de pan, pericotes muertos, algodones inmundos. Muy bien, este fragmento que está ya iniciado el cuento, no está tan al principio, es una referencia a la actividad habitual de Efraín y Enrique, dos de los protagonistas que era conseguir alimento para el cerdo pascual. Revisemos. Se caracteriza por ser subjetivo, objetivo, descriptivo, narrativo, impersonal. Se caracteriza por ser objetivo, sí. Descriptivo no es lo que predomina, pero también podría ser. Subjetivo lo descartamos porque no es lírica. Narrativo podría ser impersonal también. En el caso de objetivo, como vemos aquí está acompañado por lírico y eso le quita porque es un cuento. Al decir cuento ya estamos en el género épico. Lírico acá también le quita validez, dramático. Entonces, por la segunda palabra descartamos todas las opciones excepto la D, porque sí es un fragmento narrativo y como es un cuento corresponde a la épica. Sería entonces, se caracteriza por ser narrativo, característica principal del género épico. En estas dos preguntas trataremos las figuras literarias. ¿Qué figura literaria prevalece en el siguiente enunciado? El mundo es un escenario y todos los hombres y mujeres somos meros actores. Esta es una cita a Shakespeare. Shakespeare afirmó esto alguna vez. Encontramos como opciones la metáfora, el hiperbatón, el simil, la anáfora y el epíteto. El simil es una figura literaria que no te hemos explicado porque no está en el temario, pero para que sepas es una figura muy parecida a la metáfora, solamente que utiliza nexos comparativos. Es decir, A y B igual que la metáfora, ¿te acuerdas? A es como, o A cual, B, o A parecido a B, etc. Es decir, emplea nexos comparativos, palabras de comparación. No utiliza el verbo ser, nada más, o el reemplazo directo. En este caso, el simil aparece como un distractor, ya que no es una figura de prospecto en sí. Entonces nos quedamos con las otras cuatro, hiperbatón, epíteto, anáfora y metáfora. No hay anáfora porque no hay repetición, no hay dos oraciones aquí. No vas a decirme que porque se repite ahí dos veces hay una anáfora. En todo caso sería un polisíndeton, es una figura que consiste en repetir a conjunciones. Y no, no hay, anáfora no encontramos, así que vamos descartando dos. Epíteto, no encontramos epíteto, no hay una frase o una palabra. Meros actores, los actores no son meros por sí, así que tampoco epíteto. El hiperbatón, el mundo es un escenario y todos los hombres y mujeres somos meros actores. No encuentro un hiperbatón, entonces sería metáfora. Expliquemos, el mundo es un escenario. Este es el verbo ser conjugado, donde todos los hombres y mujeres somos meros actores. Entonces acá el verbo ser conjugado, este es también A. A y B. Entonces mundo corresponde con escenario y hombres y mujeres actores. Tenemos entonces ahí dos metáforas. La clave es la A. En esta otra pregunta tenemos un fragmento de La vida es sueño. Este fragmento es el famoso segundo monólogo de Segismundo, cuando el personaje se da cuenta que nunca podrá estar seguro si está en la realidad o en un sueño. Y afirma lo siguiente, sueña el rico en su riqueza, que más cuidados le ofrece, sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza, sueña el que a medrar empieza, sueña el que afane y pretende. Entonces en estos versos, ¿qué figura ha empleado Calderón de la barca? Bueno, el símil, ya le explicamos. Podría ser que hubiera un símil, pero como no nos están pidiéndose en el prospecto, de entrada no va. Anáfora, se repite la palabra sueña cuatro veces, probablemente esa es la figura. Metáfora, no encontramos metáfora, epíteto, tampoco la encontramos. Hipérbole, exageración. Algunos quieren ver en todo, hipérbole. Hay una metáfora y piensan que es exagerado. Recuerda que el hipérbole solamente es cuando rompemos la lógica y no estamos utilizando para ello un reemplazo, por ejemplo una metáfora. En este caso, no debemos cometer el error de pensar que todo lo que es un reemplazo, una comparación, todo es exagerado, es un error en el que incurre en muchos alumnos. Hipérbole solamente es cuando rompemos con la lógica habitual sin emplear reemplazos, porque al emplear reemplazos ya estamos con la metáfora. Así que no abre hipérbole. Lo que encontramos es evidentemente la repetición de la palabra sueña de los seis versos, en cuatro de ellos empieza el verso. Así que la anáfora es la clave, la repetición. Bien, estudiantes, revisaremos ahora una pregunta referida a los poemas homéricos y enfocándonos pues en la odisea. Leamos el enunciado. De acuerdo al siguiente fragmento de la odisea de Homero, se puede deducir que las siguientes palabras fueron expresadas por, dirigidas a Odiseo, con la firme intención de ayudar al héroe para que éste pueda. Revisemos. Desdichado, no te lamentes más ni consumas tu existencia, que te voy a despedir no sin darte antes buenos consejos. Hala, corta unos largos maderos y ensamble una amplia balsa con el bronce, y luego adapta a ésta un elevado tablazón para que te lleve sobre el brumoso ponto, que yo te pondré en ella pan y agua y rojo vino en abundancia, que alejen de ti el hambre. Bien, entonces, ¿quién se está dirigiendo a Odiseo? Circe, Calipso, Penélope, Atenea, Nausicaa. Penélope no puede ser, ya que Penélope tendría que conversar cuando llega a Ítaca y acá está a punto de partir recién, hacia Ítaca. Atenea podría ser su protectora. Calipso también podría ser, porque ya lo tenía en una isla retenido y después le permite partir. Circe también es una bruja hechicera que se encuentra con Odiseo y él refiere a esto, pero antes de encontrarse en la isla de Ea con Circe. Y Nausicaa es la princesa de los Feasios. Ella también podría ser, porque ella le ayuda a volver, como es una de las principales protagonistas en ese episodio de los Feasios. Veamos con qué nos está acompañando cada opción que hemos visto. En el caso de Circe, huir del martirio de los Cíclopes. Y no, Cíclopes es un episodio anterior a la estadía con Circe. Calipso, regresar pronto a su patria. Esto sí podría ser, porque después de salir de la isla de Ogigia es cuando llega a Ítaca, con el paso previo de los Feasios. De Penélope hemos dicho que no, porque Penélope se encuentra allá después, cuando vuelve. Atenea, arribar al reino de Agamenón. Odiseo no arriba al reino de Agamenón en ninguna parte de la Odisea. Y Nausicaa, escapar de la isla de Ogigia. Escapa de la isla de Ogigia cuando Calipso, bueno, no escapa en realidad, Calipso le permite salir. Y Nausicaa no le ayuda a escapar, sino que le ayuda a llegar de la isla de los Feasios a Ítaca. Así que tampoco sería entonces la B. Calipso le dirige estas palabras a Odiseo para que él pueda regresar pronto a su patria. Recordemos que ella está enamorada de Odiseo, pero le va a permitir salir por orden de los dioses que han decidido que Odiseo retorne a su hogar. Y Nausicaa, escapar de la isla de Ogigia.